Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida Corrió la carta sin entender, para ir yo a plena luz del día Por favor, no brillan de mí, yo soy el rey de un fruto perdido Soy el rey, te devoraré toda la carta en el día bendito ¡Viva la alerta, carajo! El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo Basado en el principio de la elección y el defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad Por favor, no huyas de mí, yo soy el rey de un fruto perdido Soy el rey, te devoraré toda la carta en el día bendito No dejemos arrebatar la libertad, vallamos y nos viemos Vallamos por un argentino a plástica, vallamos y nos viemos ¡Viva la alerta, carajo! ¡Viva la alerta, carajo! ¡Viva la alerta, carajo! ¡Viva la alerta, carajo! Yo no me metí acá para estar guiando corderos Yo me metí acá para despertar leores ¡Quiero escucharlos, rujir! ¡Viva la alerta, carajo! ¡Viva la alerta, carajo! ¡Viva la alerta, carajo! ¡Viva! No, 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 no. Es la historia de un lugar que fue abandonado a su suerte El que fue una vez mi hogar, juzgado y condenado a muerte El sueño que pudo ser, fue sepultado bajo escombros